¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer esta bolsita que tanto les gusta y me han pedido un montón pero un montón de veces siempre me preguntan cómo se hacen las bolsitas y es muy muy sencillo necesitamos un trocito de tela como un rectángulo muy largo, eso va a depender del tamaño de la bolsita que ustedes quieran la mía mide aproximadamente unos 12 centímetros de ancho y el doble de largo, es decir unos 24 centímetros de largo eso es un aproximado porque puede ser del tamaño que ustedes quieran simplemente voy a enfrentar sus derechos y voy a coser los laterales dejando libre la parte superior podríamos doblar o hacer un dobladillo en la parte superior y hacerle el bordecito yo en mi caso para que sea más fácil como suelo hacer muchas bolsitas voy a utilizar una tijera de piquitos para la parte de arriba y así me evito la costura del dobladillo así que simple y sencillo coser bien sea con máquina, con la pistola de silicona o a mano como ustedes quieran o como se apañen o lo que tengan los dos laterales y dejar la parte de arriba libre para la decoración vamos a hacer como una especie de cierre y a la vez decorarlo esta es la manera más sencilla que yo he encontrado es verdad que este tipo de bolsitas se pueden hacer de diferentes maneras y una vez ya cosida o antes de coserla agregar lo que serían los cordones por dentro del dobladillo en la parte de arriba hay muchas maneras de hacer estas bolsitas pero esta es la más sencilla, la más rápida tengan en cuenta que yo a cada mesita le suelo agregar unas 12, 15, 20 bolsitas dependiendo de la cantidad de niños o dependiendo de la cantidad de personas para el cierre es así de sencillo un cordón del que ustedes quieran de yute, de cinta, de lazo, encaje, lo que ustedes quieran y un circulito de cartulina que me vaya bien con la decoración yo he utilizado una perforadora de círculo muy pequeñita un puntito de silicona y esto sí que tiene que ser con silicona y listo, ya tenemos como el cordoncito para el cierre además que se ve muy bonito el botoncito por la parte de atrás no se ve mal, se ve muy bien y ahora voy a agregar un tag en este tag puedo agregar printables dependiendo de la comunión de la fiesta, de lo que yo quiera hacer pero para que sea un poco más uniseg y para que tomen una idea voy a agregar un sellito de los de Micaela Ferrero que dice haz mucho más de aquello que te haga feliz me encanta ese mensaje y lo voy a agregar en un tag rosa voy a mostrarles como lo hago yo un tag que perforo previamente con la Big Shot o simplemente cortarlo con una perforadora de borde o por ejemplo una tijera de borde que son bastante económicas y las hay en diferentes sitios de librerías y bazares y este tipo de cosas agrego el sellito con tinta Versafine para que tenga mayor definición y listo, tengo mi mensaje positivo para adornar también puede ser un printable, un imprimible algo que yo haya encontrado en la web que me haya gustado y lo quiera imprimir lo recorto y lo pego para que no se me vea la parte del pegamento por detrás del tag voy a agregar también un trocito de circulito así muy lindo porque tiene que quedar súper bonito súper prolija nuestra bolsita y listo, es simplemente aplicarle dentro lo que queramos este tipo de bolsita yo le agrego caramelos, nubes, chuche de toda clase de galletitas lo que ustedes quieran lo que sí intenten que no sean muy grasas que no tienen mucha grasa porque se suelen manchar un poquito pero ya depende de lo que ustedes quieran también podrían por ejemplo colocar un papel seda y luego introducir las galletitas o el chuche o lo que ustedes quieran en esta bolsita es un regalo precioso e imaginen un detalle a una persona especial no solo para Candibar sino un regalito a alguien en una bolsita así de mona es una belleza les dejo con algunas fotitos de ideas de mis Candibar espero que les haya gustado un besito adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!